Hola amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial, en este video tutorial les voy a enseñar como tener whatsapp en su pc, muchos de nosotros no podemos tener whatsapp directamente en nuestra computadora, entonces para ello necesitamos tener un emulador para poder ejecutar whatsapp, pero antes de entrar en materia quiero mostrarles mi página de facebook donde ustedes me pueden seguir, como ustedes pueden ver tengo material, aquí les voy a estar subiendo todo lo que les vaya yo subiendo, aquí lo voy a publicar para que ustedes vayan checando, estén pendientes de mis videos y pues les dejaré este link en la caja de descripciones para que ustedes me puedan agregar, me puedan agregar, me puedan hacer cualquier pregunta que ustedes quieran y yo con mucho gusto les voy a estar contestando, y así también tanto ustedes como yo, pues vamos a estar interactuando, vamos a estar interactuando, intercambiando ideas, opiniones, todo lo que ustedes gusten, sale, bueno, pues ahora si, entrando en materia, vamos a ver cómo instalar whatsapp en nuestro pc, para ello necesitamos dos links o más bien dos programas, uno el emulador y dos la aplicación de whatsapp, sale, estamos de acuerdo que sin el emulador no podemos ejecutar whatsapp, sale, bueno, vamos a necesitar primero el emulador que es este link que les voy a dejar, sale, el emulador se llama BlueStacks, sale, BlueStacks, sale, para descargar el emulador les voy a dejar el link, ya lo saben, en la caja de descripciones, y para descargar el emulador solamente van a darle clic donde dice Download, sale, damos clic ahí, y automáticamente nos estará descargando el emulador, sale, ahí está, nos va descargando el emulador, como ustedes saben, vamos a esperar un momentito a que termine, a que termine la descarga, sale, ahí va, va un poco rápido, es por ello que voy a dejar, este, pues, no voy a pausar el video, sale, para que ustedes vean la descarga, sale, va a nueve y a diez de trece, de trece y medio, a diez, once, doce, ya, trece megabytes, trece y medio megas, sale, ya está nuestra descarga, sale, no solo fue un error, vamos a checarlo, y en lo que yo lo checo, vuelvo con usted, bueno, como ustedes pueden observar, ya está, eh, ya está mi descarga, en la parte de aquí abajo y, pues, lo que vamos a hacer a continuación, pues, es instalarlo, sale, aquí está ya mi descarga, lo que vamos a hacer es instalarlo, sale, pueden ustedes hacer lo siguiente, darle en esa flechita y mostrar carpeta y, desde la carpeta, pueden instalarlo, instalarlo, o bien, desde aquí, darle clic e instalarlo, sale, yo por ejemplo, lo voy a probar así, desde aquí, sale, pues, le doy aquí y empezará mi instalación, voy a poner esto a un ladito, para que no nos, este, no nos estorbe, sale, vamos a esperar ya la orden de instalación dice, ¿de ejecutar este, este archivo? claro que sí, le damos en ejecutar va a empezar a, va a empezar a cargar, ya, nuestro proceso de instalación nos pide permisos, sale, es permitir que este equipo realice camision en el equipo, claro que sí, lo ponemos en sí sale y va a empezar a, eh, mostrarnos un cuadro de diálogo donde nos dice que ya se va a empezar a instalar en nuestro emulador, sale, ahí está, dice WorldCount Chief Bloss Text sale, bienvenidos a BlueStacks, sale instalando BlueStacks, sale bueno, vamos a ir a donde dice continuar, sale, para seguir con la instalación, le damos en continuar solo nos marca el disco local donde se va a instalar nuestro programa simplemente le damos next aquí este, yo sugiero que, eh, se activen estas dos opciones sale, dice BlockTarware Space Wall Defaulting Enabled dice, eh, Apple Start Access Application Communications los voy a desactivar, amos no me sirve, en verdad, a mí si ustedes quieren dejarlos adelante, no pasa nada no hay ningún inconveniente, pero ya en este caso yo los voy a desactivar para que no me cause o me genere algún problema sale, y por último le doy instalar voy a esperar a que mi emulador se instale sale ya se está instalando ya lo saben todo con paciencia todo con este con mucha cautela vayan haciendo los pasos poco a poquito sale si ustedes lo creen necesario regresen el video para que ustedes no se vayan a equivocar sale y pues todo les vaya saliendo conforme lo vamos a este conforme lo vamos lo vamos haciendo sale pues ya está terminando nuestra instalación en este último pedacito que falta va a demorar un poquito no se desesperen no se preocupe es normal sale eso es muy normal vamos a esperar un poquito sale yo voy a pausar el video para que no se haga muy muy largo sale pero no se desespere bueno como ustedes pueden ver ya la carga para nuestra instalación ya ha terminado y ahora está está haciendo el proceso de instalación de nuestro emulador esto también va a llevar un poco de tiempo sale tampoco se me desesperen tampoco se me desmoralizan sale todo con paciencia todo con cautela sale todo con tranquilidad y les aseguro que todo todo nos saldrá a la perfección sale bueno vamos a esperar a que termine de instalar nuestro emulador y yo para no hacer tan largo este video y para tampoco hacerlos esperar tanto a ustedes pues lo voy a pausar en lo que termina de instalarse mi emulador sale bueno ahora ahora regreso con ustedes bueno como ustedes ya pueden ver pues ya está terminando la descarga o más bien la instalación de mi emulador y en un momento más voy a empezar a iniciar voy a empezar a arrancar mi emulador sale como les repetí hace un momento pues si demoro un poco en estar este instalando si si demoro un poco por eso es que yo corte el video este entonces yo el corte el video pues se hizo rápido pero como lo corte pues si se demoro un poco más este la descarga sale y mientras aparece ya arrancando nuestro emulador les voy a invitar les voy a invitar a que visiten otras páginas de facebook que es que que son este nada de mister computing que es de mi hermano para que la visiten tiene tiene la verdad muy buen contenido les recomiendo esa página esa página y ese canal sale se los recomiendo mucho 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 ese canal vale le tomamos en la cajita de descripciones les estaré dejando el link de su de su canal de youtube y también tiene otro sale que ese es un canal de educación sale para todos aquellos que que pues o sea a lo mejor no entienden alguna materia como por ejemplo matemáticas como por ejemplo física o aquellos que se quieren adentrar a la química pues él él también tiene otro canal que es que se llama mafiki sale así como tal y como se les estoy yo diciendo mafiki sale ese es su canal de todos modos también en la cajita de descripciones les voy a dejar el link de sus dos canales que les acabo que les acabo de mencionar sale bueno como ustedes pueden ver ya en este momento está empezando a mostrarnos este el arranque de nuestro emulador sale este emulador es un emulador de tablet sale hagan de cuenta que en vez de tener su tablet en sus manos lo van a tener su tablet aquí en su computadora padre ¿verdad? pues de eso se trata este emulador sale en vez de tener su tablet físicamente lo van a tener en su computadora sale pues vamos a esperar a que arranque el inicio de nuestro emulador sale todo proceso todo programa pues conlleva su tiempo sale en lo que arranca mi emulador en un momento más voy a estar con ustedes bueno como ustedes ya pueden ver ya está arrancando nuestro nuestro emulador nuestro emulador este ya está ya terminó la fase de carga ahora ya está iniciando nuestro emulador y lo está ejecutando por primera vez sale todo dispositivo que se ejecute por primera vez obviamente pues va a tardar un poquito más en iniciarse sale ya está arrancando mi emulador se los quiero enseñar sale es nuestro esto es nuestra tablet virtual sale es este esta tablet se llama blogsterx apple player sale bien es lo que les quería mostrar que ya está arrancando ya nuestra tablet ahí está dice loading channels sale cargando canales bueno al momento van a regresar con ustedes para que vean todas las funciones bueno como usted va a tener no se lo hagan con nuestra tablet la titula virtual o nuestro emulador virtual como se le cree llamar con ningún inconveniente pues no habrá ningún problema sale bueno dice mejor es una educación que en este caso voy a dar no acepto sale a min que no hay educación anónima es algo que no me interesa sale pues voy a dar en no acepto sale ahí está y como ustedes lo pueden ver ya está nuestro tablet nos va a alojar un aviso más de que se trata este aviso de que si ustedes quieren instalar la tienda de playstore sale probablemente se los aloje a mi creo que no me lo alojo pero a lo mejor ustedes si se los va a poder alojar sale ese aviso bueno aquí ya está nuestra tablet virtual y ya el primer paso este para tener nuestra whatsapp en nuestra computadora ya está completo sale es nuestro primer paso el remolador bueno ahora vamos a ver como descargar whatsapp bien ahora vamos a ir a nuestro navegador el navegador de su preferencia sale bien ya estoy yendo a mi navegador y os voy a dejar el link de nuestro segundo programa que necesitamos que es el whatsapp sale que es esta página que les voy a mostrar que es esta sale es el segundo link que les voy a dejar para que puedan descargar el whatsapp sale cualquier aplicación que ustedes quieran descargar les recomiendo que siempre lo descarguen con extensión punto apk sale adhírenle eso a su a su búsqueda de cualquier aplicación por ejemplo si yo voy a descargar facebook le voy a agregar facebook punto apk sale y de esa forma lo puedan instalar en su tabla virtual vale bueno vamos después a ver como se descarga whatsapp les voy a dejar el link de esta página y lo único que van a hacer es darle click donde dice don't let no y automáticamente la descarga de whatsapp iniciará vale eso es todo lo que tienen que hacer para descargar whatsapp ahí está ya está iniciando yo voy a pausar el video para que no se haga tan largo este video y ahorita ahorita regreso con ustedes bueno como ustedes ya pueden observar ya les he descargado whatsapp ha terminado aquí está en la parte de abajo que no pueden ver ustedes whatsapp es una extensión que les digo punto apk sale es una extensión que les he descargado que le pongan cuando vayan a buscar alguna aplicación sale que le agreguen esa extensión punto apk bien ya que está nuestra descarga lista vamos a ir a nuestra carpeta de descargas para buscar nuestro archivo correspondiente sale vamos a minimizar esto funciona un poquito vamos a ir a la carpeta que dice descargas sale vamos a buscar nuestro archivo de whatsapp aquí está ya lo tengo lo voy a alistrar al escritorio ya está bien aquí está aquí está bien ahora para hacer whatsapp lo único que tengo que hacer es darle doble click sale le damos doble click empezará a ejecutarse whatsapp y empezará a instalarse en cuanto a que se aciona esta ventana quiero decir que whatsapp ya está en nuestra tableta o en nuestro emulador ok eso es todo lo que tenemos que hacer para instalar whatsapp simplemente darle doble click y listo ok entonces quiere decir que ya desapareció la internet quiere decir que cuando abrimos nuestro emulador ya tiene que aparecer el icono de whatsapp ok bien vamos a ver nuestro emulador vamos a echar nuestro emulador y que vamos a despedir esta whatsapp fácil verdad fácil y sencillo y pues no es nada complicado instalar una aplicación vale bueno ahora vamos a ver vamos a ver como ingrazar esta aplicación y registrar sale vamos a ingresar vamos a ingresar vamos a ingresar a whatsapp le damos en aceptar y continuar nos pide primero que seleccionemos nuestro país yo por ejemplo yo soy mágicano entonces le voy a dar mi país que es México sale nos agrega por el automático nuestra extensión celular de nuestro país ok bueno pues te van a ingresar su número telefónico sale yo voy a agregar el número permítanme tantito ya está y simplemente le voy a dar en ok aquí en ok antes de darle ok te voy a que me insisto en este caso de número ya que están seguros pues ya le den ok todos los míos les mandará un abrazo de que si están seguros que es un número telefónico es correcto vale aquí está pues ahora vamos a verificar el número de teléfono ya les pongo su teléfono y si quieres continuar o hacerse de todos los números ustedes están seguros de que estén bien escritos si ustedes están seguros de que está bien escrito pues denle ok ya por ejemplo mi número está bien escrito le voy a dar ok y van a esperar un número de teléfono sale nos salimos de la aplicación vamos a entrar nuevamente bien dice esperando la detección automática de algún mensaje en verbo hay un número que estoy registrando vale y ustedes van a esperar ese mensaje ok si ustedes entienden el timbre un timbre quiere decir que el mensaje que me tiene que enviar whatsapp ya me ha llegado sale pero lo que sí tenemos que esperar es que termine esta manera que está aquí abajo de nuestro número ¿sale? tenemos que esperar el tiempo que nos indica que está aquí de este lado abajo de un lápiz ¿sale? por ejemplo yo tengo que esperar 4 minutos 17 segundos para esperar ese tiempo le voy a pausar el video y de nuevo un tema regreso con ustedes ¿sale? bueno ya está terminado el tiempo les voy a dejar este aviso ¿sale? y si fuera la detección de tu mensaje por favor intenta verificar con tu voz ¿sale? bueno no se preocupen en ese paso no pasa nada ¿sale? ¿sale? eeeh el mensaje les va a llegar ¿sale? en caso de que no les llegue su mensaje le van a dar donde dice llámame ¿sale? y les van a llamar a su móvil y estén pendientes ¿sale? y a esa llamada les van a decir su código en caso de que no les llegue su mensaje con su código en este caso a mi si me llegó mi mensaje ¿sale? bien cuando ya tengan su código lo vamos a ingresar en esta parte ok bien vamos a ingresar el código que nos ha llegado cuando ustedes ingresan el código automáticamente les va a detectar que el código que les enviaron es correcto ¿sale? bien ya que verificamos nuestro código nos envía a esta nueva paso a este nuevo paso y nos dice por favor entonces tu nombre y una foto la foto no la voy a poner para que no reglame el video alargar más el video el nombre sí yo voy a poner el nombre de mi canal ok y ya la vez que tenga el video la foto y el nombre la voy a dar en siguiente y está instalando la gente terminando y vamos a continuar vamos a darle en continuar y ya tenemos whatsapp en nuestra computadora ya está ya tenemos el whatsapp ahora lo que nos falta es agregar a nuestros amigos ¿vale? recordemos que para agregar a un amigo pues necesitan su nombre de teléfono ¿ok? por ejemplo si ya tienen su nombre telefónico y quieren agregar ese contacto lo que van a hacer es lo siguiente vamos a ir a contactos y le van a dar clic en este en esta figurita con un signo de más ¿sabe? le van a dar ahí aquí le van a decir eh guardar localmente ¿ok? y aquí van a ingresar el número el número perdón primero su nombre y después aquí el número de teléfono ¿ok? aquí una observación si el contacto que van a agregar es fuera del país tienen que agregarle la extensión celular de su país ¿ok? un ejemplo si yo soy o si yo fuera de no sé de Estados Unidos a ver y ahora voy a pasar mi whatsapp a un amigo tengo que pasarle mi número de celular más mi código celular de mi país ¿ok? yo por ejemplo aquí en mi país nuestro código celular es más 52 ¿sale? ese es el código de mi país no es el de el de su país ¿sale? para que se den una idea de cuál es el código de su país ¿ok? puedes ver una vez que ya lo tengan nombre y teléfono lo van a dar en listo y automáticamente ese contacto se va a agregar ¿ok? bueno pues hasta aquí está el video tutorial espero que se haya salido que yo creo que así no se olviden de darle like a mi video de suscribirse a mi canal y después contacte con todos los amigos de la práctica cada vez agradecemos muchísimos más y estén pendientes de mis próximos videos yo soy TheComp y es así nos vemos en nuestro próximo video hasta la próxima y va Gracias.